¿Vale el riesgo ir a cortarme el pelo y a infectarme con COVID? O no, pa' mí no. ¡Ey! Vengan acá, cuarenteneando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La historia de hoy, armarla fue un quilombo, pero les aseguro que es una locura. Aproximadamente en 2006 apareció un personaje bastante particular en Buenos Aires, un abogado llamado Gabriel Novaro. Tenía muchísima plata y le gustaba ostentar de esos lujos que tenía. Él aseguraba que le había comprado la Ferrari a Maradona y que ganó muchísima plata en la época del 1 a 1. Su frase de cabecera era que las crisis son oportunidades. Según él, en 2002 había comprado una bodega repleta de Ferraris que cuando llegaron a Argentina nadie quiso comprar porque ya era carísimo hacerlo e hizo una fortuna vendiéndolas en el exterior. Y según sus propias palabras, una de las Ferraris se le había comprado el mismísimo Lenny Kravitz. Con ese dinero, supuestamente, insisto, según él, se puso a comprar propiedades en Estados Unidos y entró en ese mercado de las inmobiliarias. Además dijo que pasado el atentado a las Torres Gemelas y el huracán Katrina, se puso a comprar propiedades que la gente ya no podía mantener y las revendía y con eso también amasaba una fortuna. Básicamente, según él, vivía en base a alquileres. Pero lo que nunca contaba, o contaba muy por arriba, era que sus primeros pesos, sus primeras ganancias, las hacía siendo un carancho. Por si desconocés lo que significa, o no sos de Argentina, o en tu país se lo llama de una manera distinta, paso a explicártelo rápidamente. Un carancho, que es el nombre de un ave, es una manera de llamar a los abogados medio estafadores. Que lo que hacen es simular o recrear accidentes normalmente de tránsito, para después ganar mucha plata en los juicios y repartirla con la víctima. Básicamente hay casos donde le ofrecen hasta plata a personas que viven en situación de calle para fracturarle algún hueso y hacerla pasar por víctima de un accidente de tránsito. Y así poder hacerle juicio a alguna aseguradora o algún tipo que manejaba un auto o cosas similares. Y justamente ya que estamos, les recomiendo la película Carancho, Argentina, que está muy buena y representa todo esto que estoy hablando. En fin, retomando con nuestro Saul Goodman argentino. Él decía que siempre ganó la plata de manera legal, pero que quizás, en algunas de sus prácticas, había alguna falta de ética. Y de repente, un día comenzaron los problemas. Cuando vivía en Buenos Aires, comenzó a ser denunciado en masa por sus vecinos. Primero, una mujer lo denunció por coacción, pero la causa terminó prescribiendo. En segundo lugar, un vecino lo denunció por estafa. Y finalmente, un vecino denunció que Novaro le cortó un cable de luz de la casa con un hacha porque lo molestaba en la pileta. Y eso no es todo, que más tarde se puso a dispararle a las cámaras de seguridad de este vecino. Y por ese hecho fue procesado en mayo de 2007. Después de esas denuncias, la policía fue a su casa y le exigió que muestre las armas que tenía porque, al parecer, Novaro tenía un arsenal dentro de la casa, pero él se negó. Y ahí medio que quedó todo en la nada. Hasta que un día, Novaro y su novia, que estaba embarazada, fueron a visitar a un albañil que había trabajado en la construcción de la casa del abogado y lo amenazaron de muerte sin razón. Incluso Novaro le pidió a su novia que agarre un taladro y le taladre la mano como muestra de lealtad. Al mismo tiempo, otros vecinos de Gabriel Novaro lo estaban denunciando por disparar al ferrocarril cuando pasaba por atrás de su casa. Y hasta incluso de haber matado algunas mascotas de los vecinos. Y como frutilla del postre, tenía unas ocho denuncias en el colegio de abogados. El tema es que después de esa cantidad de denuncias, sumado al episodio del año anterior donde la policía había ido a la casa, el RENAR, que es la entidad que maneja toda la tenencia de armas, decide ir a lo de Gabriel Novaro y exigirle que entregue las siete armas que tenía registradas. Él se negó rotundamente y a los dos días llegó el grupo GEOF a su casa para sacarle las armas por la fuerza. Y acá viene una parte que parece una película de Tarantino, pero les juro que esto pasó así. Novaro vio a través de las cámaras de seguridad que tenía en su mansión que la policía estaba ingresando y que lo estaba rodeando. Por lo tanto, subió con el monitor a su habitación y se atrincheró. Después de eso, cortó la luz de toda la casa para aislarse del mundo exterior, mientras que el GEOF había disparado a las cámaras de seguridad para que Novaro no pueda ver sus movimientos. Acto seguido, Novaro subió al entrepiso de su mansión, agarró una M16 y una máscara antigas. La policía derribó la puerta con un explosivo y tiró una granada aturdidora dentro de la mansión, de esas que tiras en el conter y hacen un sonidito que te aturde. Creo que son esas. Acto seguido, entraron a la mansión. Una vez que ingresan, detienen a la novia de Gabriel Novaro, que estaba con un chaleco antibalas, y la suben a un patrullero. Y Novaro, cual Tony Montana, agarró su M16 y empezó a dispararle a la policía. Terminó vaciando un cargador y medio contra los oficiales, pero un disparo de ellos le dio en el abdomen justo en el momento en el que se le había trabado el arma y Novaro terminó cayendo en un charco de su propia sangre. Al lado de él había una Glock y una bolsa con cocaína. Lo llevaron a un hospital donde perdió un riñón, pero su madre le donó uno. El abogado que se atrincheró en su casa de Barrio Parque, Gabriel Novaro, sigue internado en el hospital Fernández bajo fuerte custodia policial. Hoy se supo que dos de las armas que tenía en su casa se las había dado su instructor de tiro. Gabriel Novaro, parte médico, día 2. El abogado que puso en peligro a todo un barrio sigue internado en el hospital Fernández. De a poco, algunos misterios de esta historia de locura empiezan a develarse. Por sus crímenes podían acusarlo de hasta 7 delitos y todo eso daba como resultado a Gabriel Novaro preso hasta el 2050. Pero sus abogados pidieron que sea declarado insano e inimputable. Mientras tanto, Novaro, que se estaba recuperando, pasó a ser algo así como un preso VIP. Y si bien tenía prisión preventiva, podía elegir dónde recibir atención médica y eligió uno de los hospitales con más exclusividades. En paralelo, su novia dio a luz y fue liberada. Y a esta altura, estamos hablando del 2009, la cosa se pone medio confusa y las noticias se pisan entre sí. Pero al parecer, después de recuperarse, Novaro vuelve a su casa para una internación domiciliaria y ahí comenzó a ser súper mediático. Daba entrevistas a todos los canales de televisión. Y él declaraba ser completamente inimputable. Las armas me las compré después de un asalto y son armas de calidad importadas. Entonces a mí me salían mil dólares, mil doscientos dólares y al momento de venderla me daban trescientos. Entonces, sinceramente, prefería no venderlas y tenerlas y pasar a la aportación a las armas que realmente son útiles. Y en ese mismo año, en 2009, tuvo otro episodio. Se puso a disparar al aire. En el patio de su casa, un vecino lo denunció y la policía fue a la casa. El abogado se puso a discutir desnudo y con un arma en la mano con la policía hasta que volvieron a detenerlo. Lo vuelven a llevar al hospital y él ante las cámaras gritaba Soy Novaro y me la banco y que todo era mentira. Lo internaron en una clínica psiquiátrica de donde se fugó al poco tiempo. Pero digo fugó entre comillas porque no era considerado prófugo porque no había un pedido de captura contra él. Por lo tanto, nunca fue indagado por sus delitos. En 2010 volvió a trincherarse esta vez dentro de un centro psiquiátrico donde lo habían internado nuevamente y tuvieron que controlarlo con un chaleco de fuerzas. Y desde ahí no se supo más nada de él. Se le perdió el rastro hasta 2016 cuando apareció en Twitter. Y ahí comenzó a publicar cosas un tanto particulares como fotos desde un piso alto de un lujoso departamento estimo en Puerto Madero donde se pueden ver consoladores y hasta un billete ensangrentado del día que se enfrentó al Geof. En 2019 el medio Infobae fue a buscar a Novaro o mejor dicho a la familia de Novaro y se encontraron con que la última casa que estaba a nombre de algún familiar de él había sido vendida hace ya mucho tiempo. Por otro lado, las denuncias que tenía en su contra jamás prosperaron justamente por eso de que fue declarado inimputable. Por otro lado, quien era su novia, Virginia Kelm, que era una modelo bastante conocida de la agencia de Pancho Dotto, fue invitada cordialmente a retirarse de la agencia después de todo el incidente en la mansión. Hoy en día vive en su pueblo natal en la provincia de Misiones y es abogada. De Gabriel Novaro no se sabe absolutamente nada. Sus últimas publicaciones en Twitter son del 2016 y nunca más se encontró algún rastro de él. Hay quienes creen que sigue dedicándose a la compra y venta de autos lujosos y hay quienes creen que simplemente sigue recluido en su departamento de Puerto Madero. Así que ya saben, si algún día la policía llega a sus casas, agarran una M16 y se atrincheran, inimputable. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí. Hasta luego. Y los invito a suscribirse, comentar, activar la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de siempre, muchachos. Hasta luego.